Estamos en el Zoo Falls, Zoo, zoológico, de Zoo Falls, The Great Plains Zoo Es el dragón, el Kamadu, dragón Ahí está ahora Llámele, llámele Que venga Está el dragón, ¿eh? No se mueve, huevón Está sleeping Está sleeping el dragón Viven 30 años Más de 6 pies de largo, hasta 10 pies Pesan 150 a 300 libras Estos animales se encuentran en Indonesia y como el dragón En Indonesia se encuentran estos animales Podemos subir los peces Todos se encuentran como el caballo Y donde están montan Con el juguillo Un ravento Con un jardín sí para la ori aquí está la ori aquí vino la ori ori venga ori 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 ¿Dónde? 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 Lo que fue, yo hice esto. Oh no, lo que me. Lo que lo hice, lo que hice. Tocchi. Tocchi. Miren. Miren. Ven. Ven a ver. Ven a ver. Miren, ve Miren, ve Miren 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 Miren, el otro ya no mas estaba bien Dijendo Miren 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 A ver Háblele Ori Oh, están los cocodrilos Ve Ya está afuera, Ori Ori, ahí está Ahí está Oh Uri Mira Solo uno Uri No, nada Uri Ah, ahí está el otro Uri Ellos no brincan No Son rápidos Solo caminan rápido A ver Ajá Por eso debe ser Marcelo Aquí, miren Si Ori, mira Ori Mira ¿Qué es? El cocodrilo Este se llama el cocodrilo, cocodrilo aligator chino Viven 50 años, más de 5 o 6 pies, más de 88 libras ¿Qué es Tство Por ejemplo un suecto Un suecto Un raro Un suecto Un suecto Un suecto Un suecto Un suecto Un suecto ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? Bien, vamos a entrar. ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? Sí. ¿Aquí los vamos a ver a ellos? ¿Alla están? ¿Alla están? Sí, pero aquí estamos adentro de donde ellos viven. Ah, aquí estamos. Ya nos estaban sacando su abuelas. No, yo dije antes. Esos son como que son venados. Esos son los que brincan. Estos son peligrosos. Sí, pero esta ya no creo que pueda ir. No. Estos se encuentran allá. Estos se encuentran allá. Estos se encuentran allá en Astraulia. 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 ¿Nalia? Sí. Astraulia. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, ven! ¿Aquí anda Uri? ¿Aquí anda Uri? I don't think they understand. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ellas entienden todo el lenguaje. Allá anda uno, pero no más que andan durmiendo. Allá en la esquina se pone. ¿Qué es donde está? Taponi, creo Uri. ¿Qué es? Taponi. No. ¿Uno de esos no quiere? Es una alpaca. ¿Alpaca? ¿Una alpaca no quiere? No. Uri, una alpaca. ¿Ah? Ahí está la Uri. Aquí está la Uri. ¿Ah? No. No. ¿No quiere uno de esos Uri? No, blanquito ese. ¿Qué es el blanquito que está allá? ¿Ah? Mire, venga. Ahí cabe en la troca. Ahí cabe en la troca. Ahí la llevamos. ¿Qué dices? ¿La llevamos o qué? No. ¿Ah? Mira, viendo la Uri está. Mira, aquel. Está comiendo. Está comiendo. Hora de almuerzo. Mira, mira, necesita. Mira, aquí me押ó. Toma de almuerzo. Mira, no sale. Toma de almuerzo. Esa con la uri. Toma de almuerzo. Hay dos. Y parada de almuerzo. ¿Eh? Toma de almuerzo. ¿Es uniii? ¿Qué es? Amigo. Sí, cinta de almuerzo. ¿Toma de almuerzo? Sí, cinta de almuerzo. Sí, cinta de almuerzo. Toma de almuerzo. Ah, es una uri. ¿Era y troca de almuerzo? ¿Eh? Oiga, oiga, son unos perros que cantan, dice. Oiga, mire, 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 mire. Oiga, mire, 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 mire. Oiga, mire, 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 m ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Qué triste! ¡Está cantando! ¡Vaya! ¡Au! ¡Au! ¡Vaya! 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 ¡Aaú! ¡Amor cantando! ¡No! Mira cómo canta. Mira cómo canta. Mira cómo canta. Mira cómo hay. 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 Hola. Sí. ¡Vamos! ¡Gracias!